Sí, yo antes ya lo tenía claro, para mí desde que lo veía desde pequeñito era el mejor y cuando tuve la oportunidad de jugar con él pues me lo confirmó por así decirlo y bueno ya se vio en el Mundial que es lo que es capaz de hacer y lo que lleva haciendo durante durante muchos años. Bueno, creo que ellos dos son jugadores escandalosos, son unos auténticos cracks ya con la edad que tienen y bueno creo que somos tres jugadores que estamos a un gran nivel pero bueno creo que hay muchos más con muchísima calidad, ahora estamos viendo a Gaby que es una auténtica locura, por ejemplo a Gabri Veiga que está en un buen momento y creo que son jugadores que tienen mucho talento y en un futuro pues pueden dar mucho de qué hablar.